bien señores comentar les saluda en el canal que tú no sé por eso regular también no se maldiente solo 3 bueno confirmado el primer programa de la temporada que vamos a tener el valparaíso sporting este domingo 8 de enero cliente la jornada de la copa jackson que vamos a tener en el valparaíso sporting bueno la jornada que tendrá si serán 18 carreras centrada el sporting vamos a tener la información de todo lo que va a ser este domingo en la quinta región claramente lo que tendrá el valparaíso sporting este domingo ya vamos a tener información bueno este domingo la jornada de competición pero antes este sábado toda la mirada se tendrán en uruguay para el comienzo de la temporada 2024 con todo lo que entra uruguay con la disputa del gran premio ramírez bueno todo lo que será este sábado este sábado 6 de enero bueno todo lo que va a ser esta jornada de sábado tendrá uruguay ya vamos a tener el vídeo porque estamos de nuevos problemas con la conexión bueno todo lo que vamos a tener este domingo que será el valparaíso por en sí ahí está lo del domingo si preguntar y ya vamos a estar desde el sábado bueno serán 18 carreras 12 40 a 21 20 al menos no nos levantaremos muy temprano bueno y volverá el pasto si volverá el pasto y una que habrá en la tercera 1600 metros y todo relacionado a los ganadores últimos que ha tenido el valparaíso por estarán don alberto no no estará por si juego favoritismo bueno 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 ahora lo amamos bueno bueno la épica solo gana carrera y a la televisión le va mejor bueno todo lo que sin duda va a ser y el clásico creador de final sangre de carrera que va a tener este domingo en honor a joaquín morendetto jornal entrará carmel espalde espalda leti payo macalisco compáner mi verso amanda amarillo mejor carranca tucato troy pero chanita y toto pescar sáquiga y está para lo que será el premio estelar y el más importante la copa jackson bueno por primera vez se disputará más tarde bueno en día domingo porque claramente cuando era el día viernes se disputaba a las 18 horas pero ahora a las 20 15 cuando empiezan las decisiones del esporting bueno quienes correrán uno no está con aquí en el reloj es ver bien contigo tres pietro el capache con las visiten a cuatro cosas con ayuda cinco recogos alberto más que seis buen truco ahí me decís de chivar o ganar su valdivia ocho mi mejor amigo tiene algo no no hay trae en el game también bajaron disfraz y la vista con gonzález y ancalo visto su fuente consejo runner benjamin sancho 13 adaptar y con con salió cuatro se referen yo con 8 15 tome chelvin félix enrique 16 bufón kevin espina ahí está todo lo que será la copa jackson y también con algunas competencias que tenemos atentos desde el sao paulo brasil al finalizar la jornada bueno eso es lo que puede estar todo lo que está ocurriendo con la copa jackson que vamos a tener este domingo claramente en el valparaíso esporting y un día antes todo lo que la feria que también se verán en el hipódromo de maroñas todo lo que será la gran fiesta que tendrá maroñas este domingo claro no es de sábado no se acostumbra el domingo de carreras en maroñas pero este sábado será el aperitivo que tendrá maroñas y todo lo que será este este sábado con la disputa del gran premio ramírez bueno todo lo que se está cargando podadamente así se llama esta carrera a todo lo que es este clásico que vamos a tener sábado en maroñas vamos a estar atentos en la jornada serán 15 competencias pero cliente todo lo que será todo lo que será el hipódromo de maroñas claramente que tras serán 17 carreras me refiero tenemos el hipódromo maroñas y bueno todo lo que será la programación y todo lo que será el gran premio ramírez que vamos a tener en la noche muy tardecito bueno claramente todo lo que será esta carrera este sábado tendrá uruguay la fiesta uruguay que sin duda dar la bienvenida ante 2024 que tendrá uruguay claramente pero en el año 2024 bueno tiene correcta carrera y pero ahí pero en una verdad en el último instante al parecer y sin forma de dar beck y se dice que no será de la partida el 1 no será de la partida el 1 y algún retiro más me parece no hasta el momento no solamente el 1 bueno vamos a ver cómo estará la nómina creo que no todo puede estar en la partida 2 regular esto lazo tres posibles sueños javier pérez 43 josé apareció 5 le promete michael dos usas de calo feber batimán más 7 7 yo va a tener un esencialmente 8 es verdad y muy bien prensa 9 papá min ibai pereira 10 ramel leado gonzález 11 daba el abur con bañen al 12 rap o aprovechar lo labor 13 palabras viento con el de son fernández 14 mapamundi la de pindolas 15 pluto luis y caceres 6 voy a usar joy moreira y los suplentes 17 topos out 18 domingo 10 mega y coco 20 y un boy 21 y él 1 a también va a quedar suplentes de los más leo y el 2 a llegó el momento bueno vamos a ver qué pasa todo lo que será esta carrera en el clásico gran primer rey que tenemos copa del país que tendremos este sábado en uruguay claramente todo lo que será un gran fin de semana y pica que vamos a tener y se confirmó las y para contarles muchas cosas de la ética que tendremos bueno el 27 vamos a tener un día después el sorteo del derbi en el barco de soporte vamos a tener él pero su golca también lo que va a ser el 27 de enero y 3 de febrero tenemos el gran premio martínez de hoz al día siguiente será el derbi y bueno todos los hacer este verano vamos a encontrar el verano en nuestra ética chilena internacional todo lo que va a ser y el gran premio latinoamericano qué pasa con la versión 2024 se volverá a realizar en Perú bueno vamos a ver cómo está la cosa en Perú con todo lo que está pasando con la guerra y violencia que está tocando todavía tocando tierra ese país ya todo lo que está sucediendo en Perú bueno al menos en Perú será la carrera pero creo que no de la mejor forma aunque las consecuencias de la guerra y violencia que sigue tocando tierra Perú hace más de un año y medio y bueno se dice que Perú va a ser la sede latinoamericana y volverá a su fecha habitual si el 14 de abril se dice que el 14 de abril domingo domingo la carrera si domingo si otra vez ya domingo va a ser el latinoamericano que se va a diputar en Perú claramente claramente el domingo o sábado no hay un error con la fecha pero yo creo que se dice que el domingo va a ser el gran gran premio sí porque si dice 14 abril pero hay un error si dice que va a ser un sábado pero el sábado va a ser 13 así que yo creo que entre 14 y 13 va a ser la carrera si se confirmó que va a ser el latinoamericano en Perú claramente el 14 de abril así que ahí según lo que podemos comentar usted sabe de Manuel Iglares el único profesional que estará en Perú repartiendo para todos los medios de televisión radio y gráficos bueno y la sé que si va a ser en 2021 sí cosa que no ocurrió claramente con todos los efectos de la guerra violencia que tocaba tierra en Perú por segunda vez y todo lo que está pasada con la situación que ocurrió con Vizcarraguan y además por todo lo que está enfrentando Monterrico claramente nada favorable claramente no sé si es obvio es un latino en medio de la situación que enfrenta también lamentablemente el poder Monterrico lo que sigue enfrentando hasta el día de hoy ante amenaza que podría desaparecer el hipólogo claramente a todo lo que está pasando en Perú bien eso es lo que puede comentar bueno algunas cosas la hipóloga que contamos en esta jornada de 5 de enero 2024 y 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